de esta lamentable noticia de cómo un coyote abandonó a un niño de tan solo un año de edad entre la frontera de México y los Estados Unidos afortunadamente el pequeño logró sobrevivir gracias a las acciones de las autoridades, pero hay que abordar ese tema, si esta persona es víctima o cómplice, así que ya nos acompaña el licenciado Fernando Prera, licenciado como siempre es un gusto tenerlo en TN23, que se puede decir de este caso que cada vez es más común, pero no deja de impactar en la sociedad Hola Ligia, muy buenas tardes, un placer saludarte, realmente es una circunstancia que así como a mí, creo yo que a todos nuestros amigos y amigas televidentes nos parte el alma ver esta situación tan deleznable en que este coyote, miembro de estos grupos del crimen organizado, porque no tienen otro adjetivo para poderse descalificar es simple y sencillamente el crimen de lo más bajo que puede existir, vemos como las circunstancias en que este niño obviamente se encuentra en ese punto con un objetivo, y cuál es el objetivo del pobre niño de un año nueve meses simplemente en ese poco o casi nulo raciocinio que él tiene de las circunstancias que le rodean va en busca de la reunificación con su padre, sin embargo este tipo de niños a esas edades se tornan en una carga muy complicada para los coyotes cuando están buscando pasar desde México a Estados Unidos entonces, ¿qué es lo más fácil? obviamente, el bien jurídico tutelado que es la vida a ellos no les importa lo hemos dicho en repetidas ocasiones en TN23 y lo repetimos siempre ellos lo único que tienen en la mente es el margen de ganancia que van a obtener de cada traslado que hagan de hombres, mujeres o niños hacia territorio estadounidense la salud, las circunstancias precarias en que van a estar estas personas no les interesa en lo más mínimo y hoy, con este ejemplo en donde simple y sencillamente dejan a la deriva la vida de un pequeño chiquitín un niño guatemalteco originario de Escuintla a su suerte a cuántos escasos centímetros de caer en el río Colorado y que esa corriente tan fuerte se lo hubiera llevado y por supuesto no la hubiera contado el niño hubiera fallecido en menos de 30 segundos simple y sencillamente al coyote le dio lo mismo acá tenemos el claro ejemplo de lo que significa el crimen organizado en Guatemala, México y Estados Unidos Licenciado, tal como usted mencionaba los coyotes o estos traficantes de personas lo que buscan y se fijan más es en la ganancia que van a tener y no en la vida de este pequeño pero, ¿qué va a pasar ahora con él? Bueno, ahora obviamente las autoridades migratorias ya lo tienen en su poder eso es lo más importante y creo yo como país deberíamos estar unidos en una oración dándole gracias a Dios porque la vida de este pequeñín está a salvo entonces hoy por hoy las autoridades migratorias ya tienen el resguardo del niño por supuesto viene una serie de espacios en donde el derecho estadounidense deberá buscar y contactar al papá tengo entendido que a esta hora ya lo han realizado y el papá pues estará en ese proceso de llegar a reclamar la tutoría de su hijo por supuesto esto se hace a través de los formularios que establece en este caso el derecho estadounidense cuando ya se tiene agotado este procedimiento inmediatamente pues el niño después de llenar la información básica que tienen que informar el padre respecto al niño pues ya establecerán realmente el mecanismo de autorización para que el niño pueda ya sea quedarse con su padre allá o simple y sencillamente de alguna manera ser retornado a Guatemala será un espacio que tendrán que analizar las autoridades migratorias para definir entonces qué es lo que se hace por supuesto por ahora lo importante es que está ya en una familia que lo custodia y por supuesto si se tomara la decisión de que el niño regresa hacia el territorio guatemalteco pues acá la PGN el Ministerio Público estarán aplicando todo lo establecido dentro del marco legal guatemalteco para darle la protección inmediata al niño buscarle esa familia que le dé el cobijo necesario mientras se dilucida la situación jurídica que pues prevalecerá en la vida de este pequeñín sabemos licenciado que cada caso es pues diferente se toman distintos tiempos pero cuánto tiempo se podría tomar en esto recordando por supuesto que no es el único caso que se recibe en la frontera son miles y miles de personas que llegan a diario prácticamente a tratar de llegar hacia los Estados Unidos incluso pueden pasar meses en un refugio bueno estamos hablando y como bien dices Ligia la cantidad de niños que realmente se han detectado y han sido recuperados por las autoridades migratorias en Estados Unidos solo en el mes de febrero supera los 11 mil niños te puedes imaginar esto entonces esto incluso lleva una estadística que posiblemente pueda superar los márgenes y las estadísticas que se tuvieron en el año 2022 pero estamos hablando que solo febrero ya superó los 11 mil casos de menores no acompañados entonces el proceso realmente a pesar que Estados Unidos tiene una burocracia que agiliza mucho sus procesos internos estaremos hablando de un plazo aproximadamente entre 3 a 6 meses para que esta situación pueda dilucidarse y sea el juez o jueza a cargo del expediente del menor quien tome la decisión de cuál va a ser la mejor circunstancia y fallar a favor o en contra de la estadía dentro del territorio estadounidense de este menor de edad 11 mil menores de edad solamente en febrero impactante cifra muchas gracias licenciado Prera por darnos más detalles al respecto estaremos muy atentos que pasa con este menor de edad de edad